Como la luz de la tarde Muriendo va mi ilusión Ahogando con lo cual arde Los gritos del corazón Ahogando con lo cual arde Los gritos del corazón Nunca desmayes, pobre corazón Aunque te engañen con una traición Corazón mío no llores Que nadie escucha tu llanto Ni la compasión implores A quien te hace sufrir tanto Ni la compasión implores A quien te hace sufrir tanto Nunca desmayes, pobre corazón Aunque te engañen con una traición Que sacas por lamentarte Corazón lleno de penas Y vivirás, millonero Entre grillos y cadenas Y vivirás, millonero Entre grillos y cadenas Nunca desmayes, pobre corazón Aunque te engañen con una traición ulo aunque sí Nunca desmayes, pobre corazón